Bienvenidos a un nuevo episodio de Fuegas. Mi nombre es Vic Achabal, soy cocinera y estoy muy feliz de estar acá junto con todos ustedes. Estamos acá en el patio gastronómico Costanera Norte, Rips al Río. Vieron que nosotros acá en Fuegas tenemos la suerte de cocinar sobre el río, pero más hacia el sur está la Reserva Ecológica. ¿La conocieron? Es espectacular. Es un espacio enorme, tiene la mayor biodiversidad de Buenos Aires. Es muy linda para caminarla y disfrutar un poco de la naturaleza. Paseo recomendado. Hoy vamos a tener una invitada súper especial, súper especial, pero antes les voy a contar un poco qué voy a hacer yo para acompañar su plato. Vamos a estar haciendo un matambrito de cerdo picante y vamos a hacer también unas mollejas pintadas con una salsa de rosa mosqueta. Así que no se lo pueden perder. Y ahora el momento esperado, vamos a invitar a esta Fuega. Es una Fuega que la está rompiendo no solo acá en Argentina, sino en varios lugares que la ha rompido y la sigue rompiendo. Bienvenida, Cristina Zunay. Bienvenida. Hola, Vic. ¿Cómo estás? Un placer tenerte acá. Gracias por recibirme. Un lujo. Contanos qué nos vas a cocinar. Bueno, voy a cocinar un plato tradicional de mi familia de las Filipinas. Es una trucha. La trucha es de acá. Usando un producto local, pero lo envuelvo con hoja de plátano. ¿Cómo lo cocinamos nosotros tradicionalmente en mi casa? Espectacular. También voy a hacer una ensalada de lagostinas de Argentina con mango, palmitos y algunas cositas más. Ya me da hambre. Ya me da hambre. Bueno, creo que vos ya tenés, estás bastante equipada, tenés un montón de cosas. A mí me faltan algunas. Así que me voy a ir al mercado de Coto. Busco un par de cosas. ¿Me esperás? Yo te espero acá. Dale, genial. Con mis productos. Con mis productos. Con mis productos. Con mis productos. Bueno, ya tenemos todo lo que necesitamos. Sí, tenemos todo. Nos falta el fuego. ¿Vamos a hacer el fuego? Dale. ¿Te animas a hacerlo vos? ¿Quién hace el fuego en tu casa? Lo hacemos juntos porque sos la experta. No sé, no sé. Vos con vos. Cuando estoy en la cocina, estoy mirando y veo la cara de... Como una emoción y todo el amor que pongo en cada plato, cada pensamiento, cada detalle que ponemos, logré algo. Muy importante para mí. Bueno, entonces, ya tenemos las mollejas de corazón limpias. Le saqué un poco las membranas. Lo que voy a hacer ahora es sal. Así que hacemos así. Y ahora sí, a la parrilla, fuego medio-bajo. Y ahí sin tocar y las dejas hacer. Tienes que escuchar ese sonido. Sí, me encanta ese sonido. Bueno, ¿cómo venimos ahora acá? ¿Qué es todo esto? Yo tendré que enseñar porque no sé mucho de tu cocina. Yo tengo mucha preparación. Como te dije, que voy a usar una hoja de plátano para envolverlo. Bueno, la hoja de plátano, obviamente, viene de un árbol. Es como si fuera un papel de manteca natural. Y para usarlo, para que sea flexible, hay que calentarlo. Lo puedes hacer vapor, pero como tenemos la parrilla, le damos un poco de calor acá para que sea más flexible. Antes de usarlo, si no, no lo puedo envolver. ¿Lo mojás antes? Lo mojé porque estaba secando. Hay mucho sol ahora y no quiero que se seque. Perfecto. Porque sin la agüita se seca. Es impresionante el olor. Mirá el color. Está mucho más lindo. Y esto le aporta sabor y humedad. ¿Es así? Claro. Lo protege del fuego, pero también tiene mucho sabor y aroma. Aparte, lo vas a sentir cuando lo comemos la trucha. ¿Es algo parecido a la humita, a nuestra humita? Con la chala. Ya lo sentís el aroma. Sí, sí, sí. Por eso. Sí, sí, sí. Es increíble. ¿En qué te ayudo? ¿Cree que te pique algo? Sí. Lo que voy a necesitar, algunas rodajas de cebolla colorada. Cebolla. Perfecto. Para rellenarlo. Entonces lo voy a hacer esto, el tomate, porque es lo que hacemos en casa. Yo creo que este es suficiente. Y lo voy a dar un poco de sabor también a la trucha. Voy a poner un poco de lima. Me encanta la lima. Muy bien. Me voy a poner un poco de jugo de mandarina, que el equipo ya me tengo acá experimento. Puedes usar cualquier cítrico. Cítrico, sí. Ok. Y tengo una salsa de soja oscura. A mí me gusta la salsa de soja oscura, que es más china, porque le da mucho sabor. Pueden suciar las manos un poco. Si no te sucias las manos, no cocinas. Sí. Y bueno, mi mamá siempre me decía que con las manos, si tocas las manos de la comida, siempre sale mucho más rico. Si no lo tocas, no está rico la comida. Estoy de acuerdo. Pimienta blanca. Usamos muchísimo pimienta blanca en la cocina asiática. Y bueno, tenemos la lima, mandarina y vamos a agregar el tomate para darle más frescura. Frescura. Sí. Me encantó. Y la saboya. Así. Así es. Voy a cerrar la trucha. Así. Y la vamos a envolver. Con cabeza y todo. Con cabeza y todo. Sabes que en la cabeza tiene un cachete, ese es chiquito, pero en un pescado un poco más grande, el cachete es el más rico. Y lo llevamos al fuego. Fuego medio, bajo, alto. Lo voy a poner medio. Medio, ¿sí? Perfecto. Está calentito. Está divino. Sí, sí, sí. Va a salir como medio crocante la hoja, pero cocina como tipo al vapor adentro. Me encanta. Muy sano, aparte. Súper sano. Una vez que la costra, que el color dorado que yo quiero está, recién ahí le doy vuelta. Y recién ahí puedo llegar a pensar en ponerle un poquitito de limón, pero con mucho cuidado. Nosotros vamos a ir intercalando con una salsa y quiero terminar con el limón. Así que no hay que un montón de limón porque no queda, no queda del todo bien. Hablando de dulce, hablando de caramelo y hablando de toda esta situación maravillosa, yo necesito una cerveza. Así que vamos a dedicar este momento a mi preferida, la roja. Aroma a caramelo. Caramelo que vamos a tener en el matamperito. Mirá qué es esto. Y es un poquito dulce, lo cual va genial con las mollejas como para acompañar. Así que, a seguir cocinando. Bueno, matambrito de cerdo. No, este matambrito. O sea, es espectacular. Este matambrito de cerdo yo, como lo voy a hacer hoy con el caramelo, si bien esta grasa la voy a quemar, porque voy a empezar con la cocción desde el lado de la grasa, vamos a sacarle un poco el exceso. Ok. Yo siempre digo que en el matambrito, suena medio raro, pero lo que pellizco, saco. Ok, perfecto, entiendo. Siempre traten de tocar la carne, de entender la carne, que sea pareja. Excelente. Y entonces, ahora, fuego fuerte, fuerte a medio, a mí me gusta hacerlo a fuego fuerte. Vamos a empezar del lado de la grasa y yo no lo salo. Acá cada uno su librito. Dale. Entonces... Vamos a ver. Vamos. Está re caliente, ¿no? Fuego fuerte, fuego parejo, porque si no ahí es donde se te orejea. Hay gente que le hace los cortes. Sí. Yo en todo caso prefiero, si se llegó a orejear, ahí le hago un corte, si no, no. Pero lo que sí hago es, a la hora de apoyarlo, es dedicarle un minuto a esto. O sea, le das ahí el toque... Qué bueno, va a estar re rico. La sal recién le pongo cuando empieza a sangrar, cuando empiezan a aparecer los jugos del otro lado. No antes. ¿Sí? ¿Ves que ya empezaron a salir los jugos del matambrito? Y se levantó un poco. Sí. Este es el momento de salar. Ahí está. Y bastante jugoso también. Y ahí damos vuelta. Ya una vez que tenés los jugos, si el calor está parejo, el color debiera también estarlo. Ok. Uh, hermoso. ¿Ves? Ahí es donde te digo... Ay, esa escostra está buenísima. Porque si se orejonó, ahí mismo le hago y apoyo. Ahí yo le voy a poner un poco de sal, nuevamente bastante menos, porque si no va a quedar demasiado salado. Ok. Y lo voy a ir pintando con esta miel que tenemos acá. Este es el dulce que va a tener ese matambrito. Esta es miel con chile asado y merken. Bueno, ahora sí. Vamos para allá. Sí. Quiero usar tu aceite con ajos confitados. Genial. Excelente. Acá lo tenés. Me parece riquísimo y lo voy a usar... Todo tuyo. ...sobre mis lagostinos. Acá lo voy a... Poniéndolos ahí. Lo tengo los lagostinos con la cáscara. Ok. Porque me encanta pelarlos cuando lo como y queda el sabor de ese aceite sobre las manos. Y yo pongo sal directo y después pongo más sal. Me encanta. Ok. Perfecto. Quiero un poco de sal que te queda así. A un lado. Me encanta. Un poco de pimienta. Pimienta. Bueno, vamos a poner esto acá. Bueno, los lagostinos no hicieron ese sonido que tuyo hizo porque no tiene tanta grasa. No. Ay, un poco, un poco. Ahí está el aceite. Ahí, 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 ahí. Tenés que saber escucharlos. Ahí está. Ahí está. Te están hablando. Te están hablando. Están contentos. Y acá también voy a agregar los palmitos porque voy a agregar eso. ¿Puedo pintar esos palmitos con ese aceite? ¿También con el mismo aceite? Sí, por favor. Dale, me encantó. Ok. Creo que ese pescado casi ya está porque veo los jugos saliendo. Uh, mirá esto. Mirá. Está hermoso. Este, uh, ya está. No, eso ya está requete. Lo tengo que sacar del fuego. Vos generosa. Vos egoísta. Expertos en variedades. Igual que vos. Cerveza Imperial. ¿Qué decirte? Siempre hablo de los colores, las texturas. Hoy voy a hablar de los aromas. Me llenan, me llenan estos aromas que me llevan. Es como, es como estar de viaje un rato. Es impresionante lo lindo que transmitas tu cultura en cada uno de los platos y en cada uno de los detalles. Así que, en serio, millón, millón de gracias. Voy a pedir un aplauso enorme para esta juega maravillosa. Muchas gracias. Fue genial. Un honor tenerte acá. En serio, aprendí un montón. Eh, y bueno, a probar. A comer. Dale. Yo ya, eh. Yo quiero probar matambrito primero. Vos, eh, lo que quieras. Yo necesito ir con esto. ¿Así con la mano? Con las manos. Ok. Lo chupas la cabeza y rompes y sacas toda la piel. Ok, ¿así? Sí, porque tiene mucho sabor ahí. ¡Qué rico! También yo quiero probar pescado. No. Qué bueno que tengas tu langostino. Ah, me pusiste ese en chile. Sí, por supuesto. Para que pique. Qué maleducada. ¿Está bueno? Sí. Ah, muy bueno. Uh, te salió bien. No, no, no. Es que... Todo está increíble. Está buenísimo. Vos ya eras fuega. Ya estuviste sacan fuegas. Sí. Pero nosotros creemos que toda fuega tiene que tener su cuchillo y su tabla. Así que por eso, te queríamos regalar esto para vos. Vení, te hago un lugar. Así lo podés abrir y de paso me como tus langostinos. ¡Qué lindo! Está hermoso, increíble. Es realmente espectacular. Ah, ¿quién tiene? Ah, para no, la punta. Claro, para no. Ah, hermoso. Tiene tu nombre. Muchas gracias. Espero que lo gastes, que le des vida. Lo voy a usar todos los días. Que gastes. Para mi asado. Me parece espectacular que prendas el fuego, que prendas el fuego para traer estos productos espectaculares. Esta fusión me pareció increíble. Así que nada, qué decirte, un placer. Yo tengo un regalo para vos. ¿Mostrame? Sí. En Apu es muy casera. ¿Qué es? Esa es una botella de vino, de nuestro vino. ¿De Apu? Pero no es vino adentro. Ok. Nosotros hacemos... No. ¿Qué es? Es un vinagre hecho por nosotros. Es muy casero. Lo decimos de pepino. ¡Ay, qué rico! Muy, muy bueno. Lo hacemos nosotros. Estamos haciendo todo de todas las frutas que tenemos en el local y las vegetales de vinagre. Es un condimento fundamental de la cocina filipina. Un lujazo tenerte acá. Voy a pedir otro aplauso para vos. Un placer. Un placer. Mil, mil gracias, ¿eh? Por todo. Muchas gracias. Por todo, Mía. Me encantó. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, quédense ahí en el 13. Próximamente. Nuevos capítulos. Más sabores. Más fuegos. Más compañías. Más secretos. Más paz. Un poco de todo esto que hacemos por acá. Hoy preparamos este espectacular menú lleno de sabores y contrastes. Tenemos mollejas con una mermelada de rosa mosqueta. Tenemos un matambrito con un caramelo picante. Tenemos una trucha envuelta. Y vamos a seguir sorprendiéndolos con nuevas recetas todos los capítulos. Cuando encuentren su favorita, Betsson los invita a que entren a Cuchinare.tv y la voten. Al final de la temporada vamos a ver cuál de los platos fue el que más les gustó.